Tira, tira, la pobre pelotuda Oye, mi voz se escucha del asco, güem Gorda, tetona, guatona, hijo de la, a tu favor ¿Cómo se va a ti? Guatona, conchito marido, hijo de la maracaí, hijo de la perra, 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 perra Ninguno Van, ya, tírala Yo estoy haciendo live, tranqui Tírala, yo estoy haciendo directo, tranqui Vamos ya Mamia, tírala Ya tengo cuatro espectadores, nada, tengo dos espectadores, cabro Hasta el momento Cabro, tengo cuatro espectadores, cabro, les mando saludos Tírala, ya flabby Pilar derecho, un ala, muerto Ya viene, lobby, 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 a un ala, muerto Otro lobby, muerto Otro lobby, otro lobby Ya viene, ventana, ventana, café, café, café Ya, estamos, 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 ventana, estamos, ventana Ya, rotemos, rotemos Chido, rotemos Va, uno, café, uno, café Ya, dos, dos, ventana, dos, ventana Reaparecí mal, reaparecí mal Cambiaron un respawn No, 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 no Vamos, ventana, ventana Onatą, onatą, ONatą Muerto ¡Oh, buenísima Legacy! Fichaje báutico Roten, roten, roten Ya, queda otro, queda otro aquí ¿Por qué puedo...? Está a fondo, a fondo Otro a fondo Recuerden que estábamos de spawn a punto No hay punta de spawn Puta, hermano, malos culeados Culeados malos ¿Qué? Puta, la weao Puta, estos malos culeados Puta, la estésis se unió a uno Cagó la weao Sí, échate la estésis Échate la estésis Hermano, échate la estésis al frente Listo, y jugamos Y la cerra Ciérrala 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 y... Jugamos ¿No? Iunaí Teatrón Tienes ¿Tienes ¿Listos Tienes ¿Parao? ¿Listos Es que el Vichén tiene que ir junto a la ventana con el Desi Y yo el Sonic y el K-Gore ahí en el punto Yo no sé, el Sonic es izquierdo, yo pilar derecho Y el Sonic va ahí el K-Gore sumando Esa es la weá, coche ahí Listo Yo hay ventana Ventana junto al Desi Listo Vamos K-Gore, tírate Pero K-Gore Ya, 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 aguanta, aguanta Uno, tubería, tubería Uno en la espalda por café Cuidado, tubería, tubería Cuidado al izquierdo Muerto Tubería, tubería Tubería, culiao, rata, buen Lo ha jugado, la café No hermano, hacia ti, él quiere ir ya Paseo, paseo, paseo Vamos a estén ELE 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 Voy derrotando, yo voy derrotando Uno... Arriba, arriba, arriba Roten Cinco Yo veo lobby Claro, si rotan Roten Ven atras, ven atras, que uno ve estacionamiento Por atras Vamos por atras Va por atras Muerto, uno lobby, otro lobby, muerto Buena, doble, pero... Simple, simple Uh, lobby, lobby, lobby Te mando a quitar el guate Ustedes con el enemigo Vente, frente, frente, frente Ya, rotemos, rotemos Kegor Llegamos Llegamos No me disparé a mí, ¿por qué, Igor? Me llegó un balazo atrás No, medio, medio, medio Eh, ¿qué es el último? ¿Va a ser el último? Buena, de buena, de sí No, no, medio, muerto Otro medio Dos medios, son dos medios Otro más, loco, 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 buena, buena, buena Ele, 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 ele Trabalesaron atrás Uh, casi llevamos la triple Van a estacionamiento, uno corte medio Yo corto medio, Vicente, tranqui Ya, ya, ya Que uno vea atrás, que uno vea atrás Aguante, aguante, aguante Buena, cabrón Buenísima, Quackfield, cabrón Para atrás, 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 muerto Desi, no, puche, mira, ponte acá, mira, mira, mira Desi, ponte acá, mira, mira, mira Mira este, ponte Este, ponte, ponte acá Ponte acá, ya Y me disparé al fondo Tenéis que saltar nomás Dos cafés, dos cafés, dos cafés Me cegaron Ya, uno, dos, tres Nada Puta Puta Me ha tocado Buena, buenísima Feliz izquierdo Feliz izquierdo Buena Atrás, atrás, atrás Muerte, muerto Muerte, muerto Q1V, Q1V a tubería Dos lobbies, son dos lobbies Vendía el aniquilador No, hermano A75 Ya tenés que arreglar Pago Agan peo aquí, no Ventana ¿Qué hace ese culión? Yo corto café Roten, roten, roten Van, por atrás, por atrás Uno, por atrás Uno, por lateral Uno, por lateral Más uno Lateral Buena Jaja, de aquí te la fuega Artillería, artillería Mira, igual, muerte Contra Si, son maldito, hermano Noo, estaba campeando La iglesia Ay, me voy fondos Uno, torreta ya le cortamos al aniquilador ya rotemos si Rabaresi mal por si acaso Lo quería, el VJ lo quería poner el culatazo Escalera, dos escaleras Escalera Lo vio, lo vio, lo vio Ahora lo vio La guada fácil, la guada easy Pero si BAM ya no hizo mate Si, 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 consiguete, si, si, lo que sigue es contra el Venezuela, cierto Ahora tengo contra el Texas 7 Contra el Venezuela, buen No, me estoy imitando al Texas 7 Contra el Venezuela, buen Lool Yo floppy Falta el Kegor y el Magita Apaga la presca, abro culio El Magita lo paquearon Bodaga ¿Van ya a regalarle a mono-scuff? ¿Van ya a regalarle a mono-scuff? ¿Van ya a...? Si ganamos la lanche, yo creo que te voy a rajar con un asado Si o no Si o no Es que estaba en el micro Que pasa Oye BAM ya Y esa sería la casa que está en la concha de tu madre Cerca de Chikurreo Chikurreo, buena Chikurreo Hermano, yo no sé que habláis de la otra La que está ahí La que me enviaste ¿Esa está en Pitagura? ¿Esa está en Pitagura? ¿Quién es? ¿El pan con chile? El bicho h no es una cosa así Ah, ese malo culeo Oye, el Sander parece que Está medio complicado Con el roster, ¿o no? Hermano, ¿y el Leighton Se está jetando brígido, o no? No No Pero oye, Bambi, ¿a quién está en el roster de ese loco? Yo tampoco Yo a la LAN le voy a tirar el monitor en los higos Ahí, frente a frente ¡Fa! Cabrón, el LAN, el LAN, si ganamos Hay que gritarle los defectos así, pura Y los otros, ¿qué son? Ah, los otros, ¿los otros qué son? Ay, ay, yo quiero una Yo quiero a su, yo a su Y el Bambi a Venkyo Ya, déjenmela a su, porfa, déjenmela a su Claro que Yo quiero un ASU Yo quiero un ASU Yo quiero el ASU Yo quiero el ASU Yo quiero el ASU Yo al Tere grande no mato Ya, Kikors, bien Ya, Kikors, bien Ya, Kikors, bien Puta, se me fueron todos los espectadores, bueno O sea, que a uno Ah, Kikors, ya, Kikors, ya, Kikors Uán tenía el peor roster de la comunidad Mucho éxito, cabros, con Persegonazio, milatze y ahora el juego Gracias, Héctor Cohen El mejor del mundo Bambias, él es el más malo de la comunidad Bissain Oye, diro al Bambia que si va a negativo no la termine, porfa, queremos jugar Ok, sigan ya Bambias Oye, como ha llamado tu perro, oye Oye, eh, modita ¿Cuánto? Yo le enví Oye, yo te pregunte No, no, no son, no son ni malos, son buenos Estos son buenos, así que hay que ponerle Me explotó, güeyon No Rampart Te aguancho el complejo, te aguancho el complejo Voy a tener que poner esto, güeya Oh, guancho el texen, guancho el texen No, guancho el complejo, está rotando, está rotando El complejo está rotado, está rotando Turrón, no, 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 no Guancho el complejo, guancho el complejo No, naranjo, naranjo Pero guayame, se me va a ser muy complejo, güey Dos naranjos Cabro, no hemos sumado, nadie Cabro, vamos a tener que rotar como a los 25 segundos, güey, si queremos sumar algo Pero que hermano Otro, otro naranjo Me va a mat... Naranjo Roten, 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 roten Roten, no más Que onda Y seguimos responiendo aquí, conchetumare Roten, ya, 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 tenemos respon P1, 1, P1 1 medio Sonic, te lo ve Vale, pucho, ventana, güey Reversión mal, reversión mal No, no, no no O, toma No, 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 no No, no, no uno medio buen buen vamos a meter desde el punto pero no entra en el guau, no me deja los guau de este culo culeado van 3 arriba, 3 arriba, 3 arriba me tu ronio concha tu madre vamos frente te han tocado, te han tocado en P3 P4 pero que no le entra la bala a ese hueon maxi compres culeado buena desi, buena desi puchén, puchén, puchén ya que aguanta, uno medio, uno medio con aniquilador, cuidado no no, puchén, puchén, puchén maicima, hay 8 espectadores hueon me están volando la raja hueon que culeado tenes que meterse al punto buena, buenisima ya, 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 ya roteo, roteo, que uno me puché respawn cambio respawn, cambio respawn, cambio respawn cambio respawn nooo ventana, 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 ventana nooo ventana, 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 ventana cabrón, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más cabrón, me van buscando la kill hueon oh, tala hueá, ventana el de ventana se tiró pasa, 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 pasa me tiré las púas, que asqueroso cada vez que me derse al punto ese es el problema andan puro buscando la kill uno frente, frente, frente ya muerto uno dos frente, dos frente son dos frente lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo roten, 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 roten roten tenemos el ponte, tenemos ponte cabros roten hay uno medio, medio, se tiró mesa, 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 mesa me puche me puche era guan hueon, como nos hay que meterse al punto no, no me digo nada hueon yo casi me aturronaba al legend hueon, le fue una bala ah, ya era ¿juegos mañana cabrón o no? si ya se fue este malo c***o no, no uno esta allí ya, chau fucay juego en la noche con tipo diez o no o no vamos, vamos para el regresa ya vamos ya chau cabros los espectadores se termina el training a las 10 a inicio de los raids por si lo quieren ver y tal vez bye